Lamentablemente sucedió así Pero era necesario, tuvo que morir Una expresión de aquel amor fue su dolor Una gran deuda tuvo que pagar Castigo inmerecido tuvo que aguantar Y por justicia abrió sus manos En una cruz Lo hizo por amor, amor inquebrantable Lo hizo con su vida, vida inagotable Murió por mis pecados en aquella cruz Experimentado en quebranto fue Para un despreciado entre los hombres Pero su gloria es el reflejo de su bondad No abrió su boca como un cordero Lo hizo por amor, amor inquebrantable Lo hizo por amor, amor inquebrantable Lo hizo con su vida, vida inagotable Murió por mis pecados en aquella cruz Lo hizo por salvarme Lo hizo por salvarme Tú lo hizo por salvarme Tú lo hiciste por salvarme Oh, Jesús Lamentablemente sucedió así Pero era necesario, tuvo que morir Lo hizo por hacer mal Gracias.